Música Bien, seguimos con esta transmisión en vivo desde la ciudad del Jaya la ciudad de Tierra de Gigantes la ciudad del Cacao San Francisco de Macorís desde la Expo Feria Mayorista 2019 específicamente en el Club El Mayorista mire, vamos a ver como con las principales informaciones la semana pasada la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos invitó a algunos empresarios y clientes a lo que fue un taller sobre el ahorro ahí podemos ver las imágenes, señor director de lo que fue este evento de la Asociación Duarte donde el señor Elling que en Mila perdón, quien es dominicano radicado en la ciudad de Miami estuvo impartiendo esta charla sobre la importancia de la Ahorro los principales ejecutivos encabezados por el señor Luis Valdés el presidente administrativo de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos estuvieron presentes además de una concurrida cantidad de empresarios también de periodistas quienes dieron cobertura a esta actividad ahí podemos ver las imágenes vamos a dejar al señor director un cortecito para que las personas puedan apreciar lo que ocurrió en este taller con un expositor internacional sobre la importancia del ahorro el objetivo de ofrecer un valor agregado a nuestros clientes y asociados por otra parte tenemos lo que fue la inauguración específicamente de esta expoferia mayorista en 2019 con la presencia de algunos ministros entre ellos el ministro de la presidencia Ramón Peralta también estuvo uno de los ministros más jóvenes de economía aquí en esta expoferia también estuvo el presidente de esta de este club el mayorista también estuvo nuestro compadre Julio Vargas presidente de esta empresa Telenor vamos a ver este resumen señor director de lo que fue la inauguración de la expoferia mayorista 2019 vamos a ir viendo en lo que ahí vemos esto fue parte de la de la inauguración donde estuvo una exhibición artística como podemos ver una gran cantidad de empresarios y personalidades no solamente a nivel regional sino a nivel nacional se dieron cita este miércoles pasado aquí en lo que es el salón principal de la expoferia mayorista se adelantamos un poquito más entonces señor director este video de lo que fue esta inauguración podemos ver parte de los discursos centrales se reconoció uno de los empresarios más importante de todo el nordeste el señor Baudilio Castillo de la empresa surtidora San Francisco quien fue parte del evento principal de esta expoferia mayorista tenemos las imágenes ahí vemos también el señor Francisco presidente de la empresa productos Maciel ustedes conocen algunos de sus productos como el potecito de cloro Maciel vamos a ver no tenemos audio de ok pero ahí vemos las imágenes cuando él estaba dando su discurso central es el presidente de la empresa industria Maciel que está en Moca tenemos también otra persona que habló en esta inauguración de la expoferia mayorista 2019 si el señor director me adelanta un poquito más para también darle imágenes de lo que fue ok ahora si tenemos audio vamos a escuchar un poquito este discurso señor director hondamente orgulloso de estar con todos ustedes y las diferentes personalidades que asisten esta noche año 1994 para felicitar a esos grandes hombres que se empeñaron a iniciar una feria que hoy está vigente 25 aniversario interrumpidamente que ha sido un éxito en la región del Cibao 1972 comenzó este humilde personaje en la creencia de mi padre Alejandro Castillo estamos viendo vamos a adelantar un poquito para ver quiénes fueron las personalidades que estuvieron el discurso central o los discursos principales ya que fueron homenajeados tenemos otra persona ahí ese señor director me pone en cue de lo que fue esta inauguración de la expoferia mayorista 2019 ahí vemos el secretario administrativo de la presidencia José Ramón Peralta vamos a escuchar un poquito señor director 30 segundos y entramos de nuevo un papel muy importante en este crecimiento que ha tenido esta provincia un crecimiento que se ve desde la llegada y yo pienso que esta asociación con más de 40 años ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de este pueblo macorizano y de toda la región bueno ahí estuvo el secretario administrativo de la presidencia quien cada año y como mencionó el presidente de Publicarte quien es la empresa organizadora de esta expoferia mayorista tiene varios años a través de la del administrativo de la presidencia apoyando esta expoferia mayorista vamos a ver a quien más tenemos que fue parte de la inauguración de esta expoferia ahí vemos ya bueno la parte final de la expoferia por ahí estaba Baudilo Castillo que me hubiese gustado que lo coloquen Israchov y Ismelca quien es un empresario de aquí de la ciudad del Jaya y si me lo pueden poner para escuchar un poquito el discurso de Baudilio Castillo quien hizo esta a quien le dedicaron un reconocimiento especial por tener una empresa ya de varias décadas aquí en San Francisco de Macoriz vamos a escuchar a Baudilio Castillo todavía desde esa fecha estamos vigentes dentro del comercio le doy gracias a Dios por permanecerme vigente a punto a mi distinguida familia a Inmaculada Núñez de Castillo que ha sido el sostén el sacrificio las vicisitudes que el comerciante ha pasado en toda la esfera del comercio a Hamilton Baudilo Castillo mis felicitaciones por comenzar a una temprana edad a una temprana edad al comercio te felicito Hamilton Baudilio Castillo soy un admirador tuyo para Eliane Castillo Castillo Núñez Mario Baudilio Castillo quien le dedicaba este premio a toda su familia sin lugar a una familia que comenzó desde cero y hoy por hoy son un emporio en lo que es el negocio de Sultidora en la parte norte de la República Dominicana cambiando de tema señores Carlos Amarante Baré ha declinado sus aspiraciones como precandidato a la presidencia de la República Dominicana y según él y lo van a escuchar lo hace porque entiende que hay preferencia en los precandidatos en los ocho precandidatos él no dijo nombre pero todos sabemos que lo hace porque él entiende que Gonzalo Castillo es el preferido del presidente de la República Dominicana Danilo Medina así que vamos a escuchar un poquito señor director de esta locución que anoche en la tarde el precandidato o vamos a decir mejor el ex precandidato a la presidencia de la República Carlos Amarante Baré pues declinó a sus aspiraciones escuchemos el escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar pues están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto sin pruritos han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna bueno ahí ustedes escucharon de la propia boca de Baré las desigualdades esto está delicado señores el panorama político principalmente en lo que es el partido de gobierno el PLD está crítico está crítico porque no es bueno eso no es bueno pero bien seguimos con nuestras noticias señores hay gente que son más dichosa que el salami yo vi esta imagen y yo dije eso era una película no pero es verdad no eso fue real no eso fue real vamos a ver estas imágenes donde una persona iba a asesinar a otra por la espalda y se le encasquilló la pistola si Yerjan dice ven Yerjan siénteteme aquí Yerjan ven siénteteme aquí para que me lo diga eso no importa ven miren este señor es más dichoso que el salami siénteteme aquí para que tú me digas si es cierta o no esta imagen ¿eh? Génesis tú que eres un experto en redes sociales debe esto lo captamos de un video eso fue en la ciudad capital ajá en un colmadón donde un señor aparentemente entró para asesinar a otro por la espalda ahora ahí se ve la señora cuando se da cuenta y sale todo el mundo corriendo si pero yo vi el video Buenas tardes Buenas tardes explícame y este blog ¿cómo que te da? es un blog cotidiano lo que pasa es que yo estoy en un área de trabajo y eso no, no déjamelo así que pasa es un área de luz que pasa nunca chino al contrario buscame uno a mí Génesis bienvenido que bueno que viniste a supervisar esto aquí sin duda esto ha sido un malo evento que tenemos que apoyar a los empresarios franco-macorizanos y más que el telenor está apoyando como siempre directamente desde sus canales y estamos ahora mismo totalmente en vivo por Facebook ok hay a nivel nacional ahora a nivel mundial sí háblame de este video Génesis yo vi el video Roberto y fue un vil montaje es un montaje es un montaje es un montaje porque te voy a explicar porque hay varios factores te voy a decir por qué por favor de producción que me ayuden en el video porque un montaje en el momento el tipo está señalando está apuntando con la pistola y hay una muchacha que le pasa por el lado como ella no lo vio es el primer factor mirenlo ahí el señor saca el arma ella está ahí mirándolo y no hace nada primer segundo factor pero ya se mandó segundo factor ay el tío un micrófono segundo factor segundo factor el muchacho que está ahí lo mira él de frente míralo ahí espérate ok Génesis Mayer Mayer en experta en redes sociales también no 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 pero no como Génesis mira desde mi punto de vista como un ciudadano ciudadano normal no experta en montajes ni nada ese tipo de cosas ok entiendo que la señora quizás estaba asustada tú le miras el rostro a la señora y se manda con miedo cuando tú estás viendo que hay una pistola tú mismo uno trata de cuidarse primero vamos con la segunda decrición que pasa en el video en el momento que él señala ahí mismo por favor pausa por favor muchacho dése cuenta dése cuenta que él está frente a frente al que al tipo del mostrador y el tipo del mostrador está como si nada sí pero él no está frente todavía él entra con la pistola envuelta en un pañuelo y el tipo del mostrador está mirando pero no está bien así pero mira ahí está parado el video no no es un pañuelo como que no sicarios pero los sicarios eso es raro todo esto para Pablo Cobal tú lo visto para Pablo Cobal para en otros tiempos a propósito vamos a investigar el caso a fondo cambiando de tema esto es verdad vamos con este haitiano quien César Abusador lo llama esto es una sátira para verla romper pero vamos a escuchar esto que es haitiano recibe una llamada de César Abusador la embajada no es haitiana se queja contra ti vamos a escuchar este audio creo que mi hermano te habla César el Abusador a ver si tú me puedes dejar para el día allí en tu casa tú sabes hasta que la vaina se enfríe yo me tomo mano con la comida yo me tomo mano con el cable con el internet tú sabes que comida no nos va a hacer falta yo me tomo mano con todo eso tú nomás me tienes que decir en caso de que tú tenga un espacio en tu casa para que yo vaya con jaque mate y los tigres míos tú sabes un par de días hasta que la vaina se enfríe hasta que me devuelvan todo lo mío tú sabes cualquier vaina tú me tiras mira la maldita loco del diablo tú estás loco eh papá yo no quiero problemas tú eres un tipo problemático loco todo el mundo está buscando a ti loco yo no va a querer gente expresa en mi casa no además mira yo tengo problemas yo tengo unos problemas de salud a mí me salió una úrsula en el estoramo yo tengo problemas no puedo ni siquiera moverme loco yo aquí no puedo detenerte a ti todo el mundo está buscando a ti interpol la dea de eso el cdn tú sabes a un leque jode con drogo aquí los cdn está buscando a ti también el ministerio público también tú eres un tipo problemático papá yo no quiero problemas contigo loco de verdad tú me acusas pero llama a otra gente mejor yo no la gente aprovecha todo sátira pero ahora fuera de sátira mencioné en Génesis al principio del programa de que César el acusador está negociando su entrega a las autoridades norteamericanas más bien dice que no permite ni ser interrogado ni ser apresado por las autoridades dominicanas que lo aprecie y se lo lleve en extradición a Estados Unidos que allá él va a hablar esto esto ahora mismo tiene mucha gente temblando claro que sí tú estás nervioso no yo no estoy nervioso no y por qué pregunto y tú estás nervioso no no yo no ah pues dame igualito no 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 hay inconveniente es decir hay problemas con la liberación de Marlene Martínez si en la procuraduría lo anunciamos ayer la abogada espérate la abogada le dio una orden prácticamente al procurador que debe de soltar inmediatamente debe respetar las leyes a Marlene Martínez y ella en la antigua conoce la materia no se atreve ningún juez a soltarla ¿qué pasó y ella? ¿puedo ponerte el micrófono para que la gente te escuche? tú te entras en materia legal en materia legal tú estás en teleno ven es que yo no puedo emitir opinión no puedo emitir opinión ven para acá ven para acá ven para acá que no puedo emitir opinión tú sabes que hayan identificado o sea no puedo no puedo emitir opinión no, no pero realmente no porque el caso va a casación es como el caso de Félix Rodríguez que está condenado a ocho años de prisión y él está en libertad porque hasta que en casación no se resuelva la cosa como se dice entonces ella se va a mantener en prisión ¿y por qué la abogada de Marlene Martínez ¿cómo se llama? Ingrid 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 le exige a que la libere inmediatamente a Marlene Martínez bueno porque la sentencia así lo establece pero fíjate tú que el caso de Félix Rodríguez tiene una condena de ocho años y aún así él se mantiene en libertad hasta que eso vaya a casación entonces quiere decir que todavía Marlene Martínez no sale de la cárcel no puede bueno para la persona que viven inventando las redes sociales inventándose cosas un experto jurídico como el señor de allá en la antigua le explica a usted que ella no va a salir hoy ya hay gente que estaba haciendo un mitin hoy bueno pero de que va para afuera va para afuera va para afuera mira ya una última noticia para irnos a la pausa comercial lamentablemente y que tengo una después de esa un chofer de estos que transportan arroz de estos camiones eso fue en la parte norte de República Dominicana específicamente en las Guaranas perdió la vida cuando su camión se volteó hay hombre hay que decir ojo con esto y le damos gracias a Juan Gutiérrez por las imágenes que este chofer estaba pensionado ya y parece que tanto la factoría o el dueño del camión lo pusieron a trabajar como se dice por la izquierda por ejemplo en Estados Unidos es ilegal luego que tú eres pensionado que tú trabajes o sea ninguna empresa te puede emplear y reportar entonces quiere decir dos cosas que este señor no estaba asegurado por la empresa porque ya está pensionado entonces eso es un lío de fuerza mayor y hay que investigarlo lamentablemente perdió la vida este señor que elaboraba por una factoría y ya estaba supuestamente se dice que estaba pensionado es decir que no podía estar todavía trabajando en la factoría vamos entonces Génesis la última información tengo una una información que está sumamente calentica vamos a la pausa para que la traiga de último minuto vamos un corte señor director regresamos con más estamos transmitiendo desde San Francisco de Macorís en la expoferia mayorista 2019 esto es el toque del mediodía recuerda que estamos en Facebook Live estamos también a través de Canal América en el 1014 Telenor para toda la República Dominicana pausamos